Repite lo que ha dicho, Angela. ¿Jorge discute con su mujer? Sí. ¿Todos los días? ¿Ah? ¿Y por qué discuten? ¿Cuál es el tema ahí? ¿Cuál es el tema? Esa materia es someterse. ¿Someterse a qué? Sé claro. Cuando le manda algo, su mujer no lo obedece. Dime, ¿tú tienes algo que ver con su mujer? ¿Tú estás en su mujer también? Sí. ¿Tú estás en su mujer? Sí. O sea, ¿tú eres el causante de ese pleito? Sí. ¿Tú eres alto rango ahí? ¿No? Pero hay alguien más contigo, ¿no? ¿Quién más está contigo ahí? ¿Pleito? ¿Quién más? Nadie más. ¿Puedes confirmar eso como una verdad delante del trono de Jehová de Dios, que no hay nadie más? Sí. ¿Delante del trono de Jehová de Dios? Sí. ¿Cuál es tu nombre, dijiste? ¿Cuál es tu nombre? Contienda. ¿Cómo? Contienda. ¿Tú eres contienda? Sí. ¿Y quién es la ansiedad? ¿Es otro? Entonces ahí está ansiedad, contienda y pleito. ¿Quién es el responsable de que esté en su esposa? De que provoque ese pleito. ¿Quién es? Contienda. Ya, contienda. Sale de su esposa ahora mismo, ¿ya? Vamos. De su esposa sale. De su esposa. Con dirección al abismo se va. De su esposa, de sus hijos. Te vas contienda. Avísame cuando has terminado. ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste? ¿Saliste ya de su esposa? Ya. ¿Su esposa ya no tiene pleitos contiendas? No. ¿Declaras eso como verdad? Delante del trono que va a Dios. Sí. ¿De sus hijos? ¿Sales también de sus hijos? No. ¿No qué? No quieren salir. ¿No quieren salir? No. Escúchame. ¿Cuál es tu nombre, dijiste? ¿Cuál es tu nombre? Contienda, ¿no? Contienda, escúchame. Te doy permiso y autoridad para que saques de sus hijos también, ¿ya? Sácalos ahora. Sácalos. Salen, 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 salen. Se van fuera, fuera, fuera. ¿De todos sus hijos? Salen, 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 salen. Se van, se van, se van. Fuera, 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 fuera. No dejas ni un demonio ahí en sus hijos. Fuera, 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 fuera. Sácalos. Se acabó. Fuera, fuera, salen, 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 salen. Se van, se van, se van, se van, se van, salen. Fuera, 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 fuera. Fuera, 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 fuera. Ya salen, 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 salen. Todos, 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 salen, 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 salen. Es orden directamente del Señor Jesucristo. Ya salen. En esto no hay nada que vacilar. Avísame cuando ya terminaste. Escuche bien demonio Saca todo demonio que está en sus hijos Y en su esposa Te doy ese permiso, esa autoridad Para que tú saques a todos los que están ahí En sus hijos y en su esposa, rápido Todos Sea cual sea el demonio, lo sacas a todos Salen, salen, salen de los hijos Todos Duda, incredulidad Todo, todo, todo Pleito, resentimientos Saca la rebelión también A rebeldía A mentira, engaño Crisis, pobreza, escasez, sácalo a todos Borrachera también, saca de sus hijos Sale, sale, sale Y alcoholismo, sale Sale, sale Sale, sale, sale Toitos Fuera, 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 fuera Sale, sale, sale Y nunca más vuelven a entrar ahí Sale, sale, sale Todos esos que están saliendo Nunca más vuelven a entrar ahí No tienen orden de regreso Sale, sale, sale Sácalo a todos Sale, sale, sale Y a deshonra Sale, sale, sale Todo el diablo ahí lo quemo En el nombre de Jesús Lo destruyo todo Sale, sale, sale ¿Te falta mucho? Sale, sale, sale Saca a todos Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, suelta, suelta, suelta Fuera, 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 fuera Sale, sale, sale Son muchos, ¿no? Sácalo a todos Escrito está Su descendencia será bendita La descendencia de Jorge es bendita Y escrito está Con su pareja Los dos son una sola carne Los dos valen por uno Así que no puede estar en su esposa De su esposa sacas a todos Sale, sale, sale Saca a todos Perversión Fornicación Todo, todo, todo Corrupción Saca a todos Saca a todos Saca todos. Saca todos. Fuera, 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 sal, 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 fuera. Escucha bien, demonio, aún de su casa sacas a todos, ¿ah? Fuera, fuera, fuera. Los que están ahí en la cocina, en el dormitorio. Todo lo que están en la casa, fuera, 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 fuera. Saca todos. Y ha sido descubierto, fuera, 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 fuera. Amor, ¡fuera! Fuera, 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 sale. ¡Santo es el Señor! Saca todos los que están ahí debajo de la cama también. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Salen, salen, salen! Salen, salen de abajo de la cama. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! En la sala, ¡fuera, fuera, fuera, fuera! Todos los dormitorios los limpias. ¡Saca todos, toritos! ¡Fuera, fuera, fuera! Con dirección al abismo todos. ¡Fuera, fuera, fuera! Todos se van con dirección al abismo Todos se van atados, encadenados Con dirección al abismo Fuera todos Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Ya, fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Todos se van, todos Crisis, pobreza, miseria Desgracia, ruina, escasez Todos también se van esos Sácalos Fuera, fuera, salen, 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 salen Salen, 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 salen Rápido, rápido, rápido Fuera, 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 fuera Se acabó Fuera, fuera, fuera Salen, salen Fuera, 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 fuera Ya, 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 ya Fuera, fuera, fuera Enfermedad Fuera, 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 ya Fuera, fuera, fuera Saca todas las enfermedades Fuera, enfermedad Fuera, fuera Plagas también se van Fuera, fuera Todo lo que son plagas y enfermedades se van Saca a todos, saca a todos, en el nombre de Jesús Este es el ministerio de Cristo Libera de Perú Libertando a los cautivos Ya terminate Todo, 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 revisa, revisa, revisa todo No tiene que quedar en nada Todo, en su lugar de trabajo también, saca de ahí su trabajo De los trabajadores Gloria a Dios ¿Quién más está contigo, demonio? ¿Quién más está ahí contigo? Dime ahora, ¿qué te toca hacer a ti? ¿Qué te toca hacer ahora a ti? No me quiero ir ¿No te quieres ir? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, a ver, a ver ¿Qué no te quedó claro? Dime ¿Jorge le pertenece a Jesucristo, sí o no? Sí Entonces Si es de Jesucristo ¿Tú qué tienes que ver acá? ¿Ah? ¿Entonces qué te toca hacer? Irme Ah, ya Te toca irte, ¿verdad? Listo Has hecho una buena labor Pero tú no perteneces a este reino El reino de Dios Nada tiene que ver con las tinieblas Te ato con los que están ahí ¿Quién más está contigo ahí? ¿Quién está ahí contigo? Todos los que están ahí contigo Los ato en uno solo Los encadeno Y los arrojo con dirección a la iglesia Para siempre En el nombre de Jesús Queda libre 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 En el nombre de Jesús Quemo toda esa basura En el nombre de Jesús Queda libre Esa es la voluntad En dirección al abismo Sin dañar su estómago Sin dañar su garganta Te vas para siempre Se acabó todo Se acabó Se acabó Nunca más vuelves a entrar En su esposa Ni en sus hijos Ni en Jorge Se acabó todo Fuera para siempre Gloria a Dios Esto es Cristo libera de Perú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!